¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Adelos. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de la serie Warhammer 40.000 Conquest. Ya sabéis, esta colección en factículos que está colaborando Games Workshop con Salvat para, pues bueno, básicamente introducirnos al universo de Warhammer 40.000. Hoy venimos a hablar de este tercer factículo en el cual, pues bueno, ya vemos que viene una portada enfocada a los marines espaciales, ¿no? A los Space Marines con estos tres Ravers que aparecen en portada, ¿no? El asalto de los Ravers, cómo montar y pintar Ravers y combate cuerpo a cuerpo, ¿eh? Ya sabéis que poco a poco, paso a paso nos va enseñando un poquito de qué va esto, ¿no? Aquí lo primero de todo nos habla de los Ravers, ¿no? Nos hace una pequeña introducción, nos explica que es un tipo de infantería, el rol, ese apoyo de combate, las especialidades, ¿no? Que están entre infiltración y tropas de terror y básicamente, pues que son del tipo primaris, ¿no? Y nos dice cuáles son los blancos prioritarios para este tipo de infantería, ¿no? Que es la infantería enemiga, miembros de la cadena de mando enemiga y objetivos estratégicos. Nos sigue introduciendo con esta literatura, nos muestra su emblema, ¿no? Apoyo de combate y llegamos a este punto que nos habla del equipo de los Ravers, ¿no? Básicamente, pues, aleta sustentadora, máscara, granadas, filoarma, pistola Volter pesada y otros que iréis descubriendo, iremos descubriendo con el paso del tiempo, ¿eh? Equipo con detalle y ya entramos en guerra en Tarrobar, ¿vale? Una localización, ¿no? Tarrobar que es un mundo industrial en el cual veremos, pues, la parte literaria, ¿no? De un encuentro de los Space Marine con los regimientos y los regimientos cadianos de hasta Militarum contra las fuerzas, con fuerzas necrones, ¿no? Básicamente, nos explica un poco, pues, todo este encuentro, nuestra ambientación y llegamos al punto de cómo montar Ravers, ¿no? Ya sabéis que cada jastículo nos explica cómo montar y luego, básicamente, cómo pintar. En este, en concreto, ya nos habla del McCrash Blue, ¿eh? Que venía el primer fascículo, luego el Abaddon Black, el Retributor Armor y este nuevo bote de pintura que nos añade, que es el Lead Viches, que es, básicamente, pues, un color plateado, ¿no? Además, tira atrás y nos dice cómo pintar las otras miniaturas del fascículo 1 o 2 añadiendo este nuevo bote de pintura. Y ya entramos en la parte de tutorial, ¿no? La parte ya de escaramuza, de combate, ¿no? Y en la que entramos, pues, con este capítulo, ¿no?, de choque de espadas que nos va introduciendo diferentes reglas, ¿no? Pues, como son, básicamente, la carga, ¿no?, para entrar en combate cuerpo a cuerpo. Luego, la parte de disparos defensivos, ¿no?, para este tipo de reacciones a la carga, ¿no? Cuando somos cargados, nos habla de la parte de combate y luego ya aquí venimos con más reglas adicionales. Ya sabéis que nos van introduciendo, poquito a poco, nuevas reglas y en este caso son las reglas de abrir brecha... Bueno, nos hablan de abrir brecha, ¿no? Y nos dice, pues, básicamente, algunos trucos para las cargas y demás, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, aquí hay un objetivo, ¿no?, de cómo ganar, ¿no?, tanto para los marines como para la Deathboard y llegamos a otro punto, ¿no?, en el que nos habla de reglas adicionales que son, básicamente, armas como es el puño de combate, el cuchillo de plaga y el filo arma, ¿no? Llega un punto en que ya las reglas básicas de poco... en lo poco que llevamos ya prácticamente las sabemos y ahora se van a ir desarrollando mucho todo este tema de las armas, ¿no? Una bonita ilustración aquí de otro Space Marine, aquí de otro miembro de la Deathboard, ¿no?, un Postwalker, ¿no?, parece... o un... no, es un... es un Plague Marine y, sin más, vamos a enseñaros esto, ¿no? En esta caja ya veis que viene lo que en otros... en otras entregas, las anteriores venían un blizzard de plástico, aquí nos dice lo que nos contiene y, básicamente, vamos a verlo ahora con vosotros para no extenderme demasiado y que veáis de qué se trata, ¿no? Lo primero, pues, es la matriz, ¿no?, con los... con los 3 Ravers, que ya veis que, como siempre, pues, son el estilo este... casi de Easy to Build, ¿no?, en el cual, pues, bueno, podemos montar las miniaturas sin usar pegamento, ¿no?, son... son muy chulas, muy detalladas, son las oficiales de Game Workshop, no son otras, con sus 3 bases, ¿no?, sus 3 peanitas y este bote de pintura de Laird Wiltshire, ¿no?, que os comentaba antes, ese plateado que nos ayudará a pintar estas miniaturas así como las miniaturas que vienen en los fascículos anteriores. Y hasta aquí llegamos, pues, con esta... con este fascículo, ¿no? Ya veis que este fascículo 3 viene, pues, igual, ¿no?, con 3 miniaturas, viene otro bote de pintura y nos ayuda, ya empieza a complementar, ¿no?, todo aquello que nos faltaba en cuanto a arreglas la pintura para acabar de pintar las dos entregas anteriores, ¿no?, y acabar de darles un poquito de color a estos... a estas miniaturas, ¿no?, de los intercesos y de los marines, ¿no?, de la de Azkler, ¿no?, los marines. Y, bueno, pues, muy bien, ¿no?, ya con muchas ganas de que llegue la cuarta, ¿eh?, y poder hablaros de esta nueva entrega que ya sabéis que, si no recuerdo mal, vienen 6 Postwalker y algún color más, si no recuerdo mal, ahora os abro de memoria, ¿eh?, que seguramente muy pronto ya podamos enseñaros. Ya sabéis que ahora la... los envíos, ¿no?, pasan a ser ya mensuales, ¿no?, para los que estamos suscritos y de alguna manera, pues, se irá viendo, ¿no?, pues, a medida que vayan lanzando, ¿no?, estos envíos, ¿no? Bueno, como siempre ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido, decirnos qué os parece la colección, nosotros estamos muy entusiasmados, ¿no?, estamos muy contentos, ¿no?, con esta colección y la verdad es que nos gustaría también recibir vuestro feedback, decirnos qué os parece y demás. Y nada, pues lo dicho, cualquier comentario será bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo. Gracias.